Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, os habla Betty Romerito una vez más trayéndoos este videotutorial. En este caso vamos a trabajar landing page, opt-in page, sales page, squeeze page, lo que vosotros queráis. Hace días varios de vosotros me preguntabais cómo podemos hacer landing page rápido, bonitas, impactantes, fáciles y que no sean excesivamente caras. Bueno, vamos a trabajar con un plugin nuevo, bueno, nuevo para los que no lo conozcan, que se llama Tribe. Tribe es un plugin para WordPress y también son temas para WordPress que nos dejan construir rápidamente páginas muy bonitas, muy rápido. Esta es la página oficial de Tribe Architect, en este caso. ¿Veis? Es un plugin que nos deja hacer páginas rápido y muy bonitas. Este plugin es uno de mis favoritos cuando hago landing page sobre WordPress. Yo hago landing sobre WordPress, fuera de WordPress, con código directo, con PHP, pero bueno, para trabajar WordPress, Insta Builder, Profit Builder y Tribe Architect son mis tres opciones favoritas. Esto es lo mejor que puede haber. ¿Veis? Aquí podéis convertir homepage rapidísimamente, High Converting Page. Muy sencillo. Crear páginas de ventas también que te van a ver como un pro, un profesional, hacer landing page y validarlos para aumentar nuestros suscriptores, crear blogs súper bonitos. No tenemos que conformarnos con los diseños que tiene WordPress o con los temas de WordPress. También podemos hacer páginas para lanzamiento de productos, webinars y mucho más. ¿Veis? Es súper, súper bonito. Es muy fácil de trabajar. En fin. ¿Veis? El headline, lo podemos customizar todo lo que queramos. En fin. Está muy, muy bien. Yo lo tengo ya, lo he comprado, Tribe. ¿Veis? Ya está ahí. Yo le voy a dar a Tribe Dashboard, simplemente para que veáis cómo es el Dashboard. Lo subís como cualquier otro plugin de WordPress. Eso no tiene ningún problema. Tal como subís un plugin mini vulgar, normal, subís el de Dashboard, el de Tribe. Tenéis que ser pacientes porque es muy pesado. Ese es un plugin pesado y tenéis que ser pacientes para que suba el plugin. ¿Veis? Esto es lo que veis en el Dashboard, el Tribe Architect. Salió un video tutorial que tenéis que ver porque es muy importante verlos. Y luego las características, ¿no? El API Connections para los autorrespondedores, en fin. Retina Icons, las settings en general y luego el notificador por si queréis usarlo, ¿vale? Y vamos a ver cómo es. Podéis usarlo en páginas, en lightboxes, es decir, en pop-ups para suscriptores y en entradas. Yo lo voy a probar con una de las páginas. Yo voy a dar clic en añadir nueva. Y le voy a poner aquí Test Tribe. Ahí así se escribe. Lo tengo abajo y no lo veo. Tribe Landing. Voy a poner landing, ¿vale? Y lo tenéis que guardar. Darle a solo guardar. No lo publiquéis aún y lo editamos con Tribe Architect. Le damos clic a Tribe Architect. Y empieza a llamar a nuestro plugin. Yo lo he puesto de este lado, pero vosotros lo podéis poner en otro lado. Si le dais a la aspa, y podéis cambiarlo, ¿veis? Podéis ponerlo en este lado si os gusta más la izquierda o en este lado si os gusta más la derecha. Yo prefiero usarlo en la derecha porque así me gusta, ¿veis? Y aquí podéis empezar a construir rápidamente lo que vosotros queráis. Le voy a dar clic aquí. Y estos son todos los elementos. DC Foundation, todos los que son los más importantes. Luego los blogs. Más blogs. Hay un montón de cosas que podéis hacer y es súper, súper flexible. ¿Vale? Vamos a poner que quiero un headline. Con dar clic, ¿veis? Es suficiente. Aparece aquí. ¿Por qué aquí y no a todo lo largo de la página? Porque esta página ya está preparada según mi tema para no ser completamente ancha, sino va a tener del lado derecho un sidebar y del lado izquierdo lo que es el contenido de la página. ¿Veis? Ya tiene las fuentes. Vosotros no tenéis que preocuparos por que sean las fuentes bonitas porque ya las tiene hechas. Es muy, muy rápido, muy fácil, muy intuitivo. Aquí vamos a ponerle título. Título. Y ya está. Sin más. Luego podéis poner una imagen. También sirve arrastrando, como podéis ver. Vamos a poner esta imagen. Insertamos en la entrada. Y ahí está nuestra imagen. ¿Veis? Podéis poner... Hay opciones de la imagen, ¿eh? Podéis poner varias cosas. Podéis poner efectos también. Escalade grises, opacidad. ¿Veis? Como se va cambiando rápidamente la opacidad. Esto es muy, muy fácil. Podéis darle a... Al blur, colborroso. ¿Veis? Ahí está. Y esto es para que... Esta separación que hay entre esto y esto, entre esto y el elemento siguiente, lo podéis gestionar aquí. La alineación la podéis poner, ¿veis? Centrada. En este caso, no pasa nada. Podéis poner borders. Por ejemplo, vamos a poner este. Mirad las orillitas. 6. ¿Veis? Ya está con... Esto redondeado. Es súper sencillísimo, pero realmente sencillo. Podéis poner... Contadores. Comentarios. Dividir. Contadores completos. En fin, un montón de cosas. Botones. ¿Veis? Voy a poner un botón aquí. El botón. Y no solamente esto. Podéis arrastrarlo como queráis. Así. Es muy sencillo de manejar. ¿Veis? Aquí están los botones. Podemos seleccionar un icono. Pense ahí este icono rápidamente. Lo podemos quitar. Podemos poner el estilo. Este, por ejemplo. que está muy de moda. ¿Veis? Así. Lo he duplicado con esto. Lo duplicáis súper fácil. Lo podéis mover. ¿Veis? Hacia arriba. Fácil. Es realmente sencillo. ¿Vale? Esto requiere... ¿Veis qué fácil? Lo estoy borrando también. ¿Vale? Pero si no os gusta. Podéis elegir templates. Que ya tiene templates. Entonces, simplemente vamos a buscar las templates. Y con eso ya podemos... Aquí está el template setup. Y podemos elegir una landing. Importar una landing. O guardar nuestro contenido como una template. ¿Veis? Aquí son súper bonitas las templates. No tenéis que hacer absolutamente nada. Cuando dice expand set. Es que hay más detrás. Estas son en blanco. Estas son de próximamente. Chic. Es decir, bonitas en teoría. Con icons. One site. Es muy sencillo trabajar las páginas en one site. Tenéis clickjournalist. Brillantes. Atómico. Atomic 2. Homepage. Para negocios. Para cosas muy sencillitas. Mini squeeze pages. Squeeze pages normales. Con copy. Más copy. Video cursos. El know-how. Un montón. Tenéis muchísimas. Vosotros simplemente tenéis que elegir la que os guste. Y trabajar sobre esa. Así no tenéis que hacer tanto tampoco. ¿Veis? Por ejemplo. Este es un bonus. Que es para entregar bonus. Son tantísimas y son tan bonitas. Que la verdad es que no sabía por dónde empezar. Vamos a poner rockstar. Rockstar. Y se abren las diferentes funciones de rockstar. ¿Ves? La rockstar 1. Rockstar confirmation. Y rockstar downland. Ya tenéis incluso el funel hecho. 1, 2 y 3. ¿Veis? Si no os gusta. Pues simplemente le dais al otro. Por ejemplo. Lo librante. O line. Hay un montón. Muchísimas. Pero una barbaridad. Screen. Por ejemplo. Y también tiene landing page generation. Download. Y la presentación. Vamos a trabajar con esta. Simplemente por ver cómo es. Screen. Show template. Y veréis que sencillo es. Aquí va el logotipo. Si queréis trabajarlo. Si no. Insisto. Tenéis que tener un buen ancho de banda. Porque es un poco. Exigente. Este plugin. ¿Veis? Ya lo tenéis aquí. El logo si queréis lo podéis quitar. ¿Veis? Fuera. Ya no lo tengo. Esta sección la puedo quitar. Fuera. Y ya está todo arriba. Tengo el texto. Ya está todo diseñado. Puedo poner un vídeo. Botones. Y ya está. Eso es todo. Muy 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 sencillito. Veis que aquí tiene un. TCB. Current year. Es que ya está preparado para leer. El año actual. No tengo que cambiar esto cada año. Está ya listo. Veis. Y aquí ya podéis hacer lo que sea. Poner parágrafos. Imágenes. Botones. Backgrounds. Columnas. Os voy a enseñar cómo se hacen las columnas. Porque es muy atractivo. Columnas. Le doy clic. Y me ha aparecido acá. Y aquí ya tengo dos columnas. Tres columnas. O cuatro columnas. Y dentro de ellas puedo poner este formato. Este. Es decir. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. O iguales. Y lo mismo con tres y con cuatro columnas. ¿Veis? Por ejemplo vamos a poner esta. Y aquí podéis poner una imagen. Bueno. Podéis manejar todo. Pero a placer. Veis. La tipografía. La tipografía. El color. La alineación. El estilo del texto. La transformación del texto. El font face. Aquí es. Esto. Sugiero que no lo cambiéis. Porque ya lo han estudiado. Ya está muy bien. En la altura de la línea. Tenéis. Más opciones avanzadas. ¿Veis? Las posiciones. Aquí. Ves que está cero. Con lo de arriba y cero. Vosotros podéis poner aquí. Que sean por ejemplo. Quince. Y aquí otros quince. Y se está haciendo el tiempo real. Ves como se ha abierto el espacio. ¿Veis? Podéis poner un background. Ya sea de color. O con una foto. O ninguno. O con un degradado. Vamos a usar el degradado. Ves por ejemplo lo que ha pasado aquí. Si no os gusta. Pues simplemente no lo aplicáis. Y ya está. Lo cancelamos. Ya está. Podemos poner más cosas. Podéis poner bordes. Como hemos puesto antes. Voy a poner save. Por ejemplo. Podéis ponernos que sean. Ahí yo lo pongo. Simplemente por. Porque probéis. Y también podéis animar. Es animaciones. Por ejemplo. Vamos a poner zoom out. ¿Eh? Lo habéis visto. En zoom out. Y ponemos un loop. Para que sea cada rato. Y lo hará así. No lo voy a hacer. No lo voy a explicar. Podéis poner sombras. ¿Veis? Esta por ejemplo. La distancia. Todo. Yo lo voy a dejar como está. Hacer muchísimas cosas. Pero muchas. Muchas. Muchas cosas. Yo me voy para acá. La tengo aquí. Ya está el formato. Y yo puedo poner aquí. Lo que yo quiera. Por ejemplo. Puedo poner. Una imagen. Aquí. Esta la imagen. Voy a volver a poner esta. Porque no tengo más en este blog. Que está vacío. ¿Veis? Ahí está. Y aquí yo puedo poner texto. Un headline. Un paragraph. Puedo poner más columnas. Inclusive. Puedo poner content templates. Si le doy aquí. ¿Veis? Me dice que no tengo templates. De contenido. Pero puedo grabar contenidos. Y ponerlos ahí. Content box. Por ejemplo. Y dentro de los content box. Pues me voy a poner. Que quedaste con el content box. Hay que estar content box. Lo puedo subir. Ahí. Ya tengo un content box. Y puedo hacer cosas también. Podéis hacer un montón de cosas. Es súper flexible. Y os va a ayudar mucho. Sobre todo. Porque ya tiene las plantillas hechas. Y como veis. Es sumamente flexible. Si yo le doy aquí. Y resulta que no me gusta. Lo cojo. Y veis. Lo puedo hacer así. O así. Da igual. Es tan sencillo. Y lo mismo con esta otra columna. Es decir. Si podemos hacer lo que querramos con. Lo podemos cambiar. Ahí. Puedes hacer un montón de cosas. Muy muy sencillito. ¿Veis? Y al final podemos guardar. Ver cómo se ve en. Móvil. Por ejemplo. En mobile. Rápidamente. Está. Es responsive. Pero vamos. Sin ningún problema. En tablet. Ahí está. En tablet. Y en desktop. Yo suelo trabajar en desktop. Pero siempre tengo que probar. Que vaya bien. En tablets. Y en móviles. Luego podéis poner. El setup de las páginas. ¿Veis? Por ejemplo. Aquí. Si quiero hacer algo con la página entera. Completita. Si quiero ponerle otro fondo. Si quiero ponerle opciones de texto. Puedo poner los scripts. Puedo poner aquí. Yo que sé. Google Analytics. Y aquí. El pixel de Facebook. Puedo poner lo que yo quiera. Luego hay opciones avanzadas también. Y eso es para poner vosotros. Vuestro propio CSS. Que no lo recomiendo. Porque entonces destrozamos la página. ¿Veis? Tenemos más cosas. Y dice que. Si queremos ver el contenido. En la pantalla entera o no. Podemos remover el tema. Que tampoco lo sugiero. Y hacer más cosas. Es realmente rápido y sencillo. Construir páginas. Con Drive. Con Drive Architect. Este plugin. La verdad merece la pena. ¿Veis? Aquí está. Es. No es muy caro. Porque eso va a poder. Dejar hacer un montón de cosas. Pero muchísimas cosas. ¿Veis? Aquí tenéis todo lo que puede hacer. ¿Veis? Los. Los bloques que podéis usar. Eh. Construir las listas. Porque esto es más fácil. Muy muy sencillo. Y además tiene. Tutoriales. ¿Veis? Tutoriales. Este es el tutorial de. De inicio rápido. Este es un tutorial de. Individuales. Los primeros pasos. Cómo editar los sidebars. Los elementos. Bloques. Otras opciones. ¿Veis? Todo está ahí. Editar. Fundamentos. Es muy muy sencillo. Está en inglés. Eso sí. Pero como. Simplemente hay que seguir los movimientos que hacen en la construcción. Bueno. Pues no pasa nada. ¿Veis? Ahí está. Está listo para integrarse con todos estos autorrespondedores. Incluyendo a MailRelay. Que es mi favorito. Es el que yo uso. En la parte de abajo. En la parte de abajo tendréis el enlace también a MailRelay. Que es gratuito. Webinar Jam. Que es la parte que yo uso también. Y veis. 15 licencias. 147. 5 licencias. 97. Y una sola licencia. 67. Vale la pena. Realmente vale la pena. La gente de mi lista privada va a tener el plugin gratuito de la semana próxima. Y los que no están en mi lista pueden conseguirlo con un precio especial. En la parte de la descripción del video tendréis la forma de conseguirlo a un precio especial. Porque yo tengo acuerdo siempre con los creadores. Y tengo un precio especial para la gente que me sigue a mí. Y ya está. Eso es todo. Como veis es muy sencillo. Podéis hacer cosas realmente buenas. Lo podéis guardar. Yo no lo voy a guardar porque está es feita todavía. No tiene ningún sentido. Y no lo voy a guardar. Simplemente lo voy a cerrar. Y ya está. Os sugiero que en vuestro WordPress no tengáis ningún otro plugin para construir páginas. Si tenéis Drive Architect no pongáis Insta Builder. No pongáis Profit Builder. No pongáis ningún otro constructor OptimizePress. Porque puede darse de golpes. Puede tener problemas de compatibilidad. Entonces constructores solo poner uno. Y olvidaros del Temp. El Temp da igual porque vosotros podéis construir lo que queráis con Drive Architect. Y usarlo con todos vuestros productos de CPA. Con vuestros productos de afiliado. Si queréis construir landing page para vuestros propios productos. Todo se puede hacer muy fácil y rápido con Drive Architect. En la parte de abajo en la descripción tenéis la forma de conseguir el Drive Architect a un precio muy especial para vosotros. Porque veis que a pesar de que es buenísimo. La verdad a mí es uno de mis consentidos. Pues no es excesivamente barato. Pero es muy bueno. Así que yo os lo sugiero mucho. En la parte de abajo tenéis la forma de conseguirlo. Es uno de los mejores que hay en el mercado ahora mismo. Y la lista privada lo va a tener gratis porque están suscritos. La semana próxima lo van a recibir. Los que no están en mi lista suscribiros porque os estáis perdiendo un material realmente bueno. A unos precios increíbles incluso gratuitos. Simplemente por estar en mi lista privada. Tenéis también el enlace a la suscripción de la lista aquí abajo. Y los que no bueno pues os invito a suscribiros. Y a conseguir este plugin que os va a dejar construir landing page, squeeze page, sales page. De una manera rápida, sencilla y completamente a vuestro gusto. Muy muy flexible. Soy Betty Romerito. Os agradezco mucho el tiempo que os habéis tomado para ver este video. Y nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta la siguiente.